Ya se reunió el Secretario Federal de la CEDAT, o es la Secretaría de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Federal, con las autoridades poblanas para determinar las fechas de arranque de los cuatro proyectos que estará financiando la Federación en la capital de Puebla. La remodelación del Parque La Carmela, o de la hidroeléctrica La Carmela, que será un parque recreativo cultural. Las obras de remozamiento del Zócalo de la Ciudad, la reconstrucción del Mercado de Amalucan, que va adelante, y el Barreal México 68. Hoy el gobernador de Puebla puntualizó que dentro de un mes la CEDATU realizará los trámites para entregar toda la documentación. Mientras esto ocurre, solo se estarán realizando trabajos de levantamiento topográfico, pero no iniciarán las obras como tal. Por cierto, que se informó que el Centro Cultural La Carmela estará a cargo de este proceso de reconstrucción de este parque cultural, a cargo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de Puebla.